¿Cuáles son los proyectos más importantes que se van a ejecutar en el municipio de Tami? ¿Cuáles son los proyectos más importantes para el área urbana? También ya estamos priorizando y avanzando en el proceso de viabilización del proyecto para la construcción de la herradura turística, que es también una vía suburbana muy importante para el potencial turístico que tenemos en el municipio de Tami. También hemos estado priorizando proyectos en el sector rural, por supuesto en cada uno de los distritos, con el apoyo y el acompañamiento de los líderes comunales de cada uno de los distritos. Y ya tenemos noticias también en el sector de Puerto Jordán, en el centro poblado, asignamos los recursos y ya pronto vamos a firmar un convenio para llevarle el gas natural, el gas domiciliario, a esas 2.000 viviendas que se encuentran en Puerto Jordán. Así como también hemos priorizado la construcción de un puente en la vereda Tamacay, en el distrito de Libertadores. Son anuncios que vamos a ir haciendo en la medida en que ya concretamente vayan a iniciar la ejecución de las actividades, de las obras y de cada uno de los proyectos que hemos priorizado para el municipio de Tami. Por supuesto, demostrando la importancia que tiene para nosotros Tami, la responsabilidad que tenemos con el municipio de Tami y que estamos cumpliendo, por supuesto, con este bello municipio. El próximo jueves tenemos un foro agropecuario departamental donde estamos convocando las 27 asociaciones que han recibido cada una de ellas en promedio 100 millones de pesos para de esa manera complementar y fortalecer cada una de esas 27 alianzas productivas en diferentes líneas, cacao, canadería, leche, carne, todas las diferentes líneas de todos los municipios se benefician de estas 27 alianzas así como también de un convenio que ya se firmó con el Banco Agrario y que tendrán las posibilidades los productores entonces de acceder a créditos utilizando este beneficio en donde se va a compensar, se compensa la tasa de interés, es decir, créditos en los cuales los productores no van a tener que pagar intereses. Esa es la mejor ayuda que le podemos dar a nuestros productores, esa es la mejor ayuda que le podemos dar a los empresarios del campo. Créditos en donde el Estado está financiando la tasa de interés para que de esa manera puedan sacar adelante sus iniciativas y puedan sacar adelante sus proyectos. ¿Realmente, gobernador, avanza el proyecto de ordenanza del presupuesto 2025 de la Asamblea de Portantal? Bueno, trabajamos de la mano con la Asamblea Departamental y ya pronto de la mano también de los diputados estaremos trayendo esos mensajes aquí al municipio de Tami.